Na 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 Ye 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 De aquella noche que lo hicimos Siento que ahí nos conocimos No sé por qué ahora nos cohibimos Después de cómo nos comimos Cuarto ahora es un santuario Pues hacíamos milagros en la cama Haciéndote venir a diario Y tu piel tatuada en mi piel Yo era tu empresario Me contrataba para darte, 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 darte sin horario Ya no era rico, era mío 452,021 roces Hicimos en un lapso de 320 noches De 24 horas a veces cogíamos 12 Y le damos a la cama con un par de 512 Me pega con las 5 dosis que tiene tu cuerpo Y solo somos amantes por eso se siente intenso No quiero enamorarte así que no me des un beso Yo sé que suena cruel pero es mejor sin eso Házmelo sin sentir pero gime en el proceso Hagamos que el sudor de tu cuerpo se vuelve espeso Te quejaste en mí porque dices que soy un morboso Pero solo lo hago porque a ti te encanta eso Tatuada en tu piel Tienes la marca que dice placer Todas las noches del amanecer Una adicción tu me haces tener Tu cuarto ahora es un santuario Pues hacíamos milagros en la cama haciéndote venir a diario Y tu piel tatuada en mi piel yo era tu empresario Y tu piel tatuada en mi piel yo era tu empresario Me contrataba para darte, 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 darte sin horario Ya no era rico era millonario Tu cuarto ahora es un santuario Y tu cuarto ahora es un santuario Pues hacíamos milagros en la cama haciéndote venir a diario Y tu piel tatuada en mi piel yo era tu empresario Me contrataba para darte, 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 darte sin horario Ya no era rico era millonario Ya no era rico era millonario Wow Yeah 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 Na 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 Wow Wow I got it Rose Production Rose Sands Rose Sands 320 noches 320